¡Sóbalo! ¡Déjame María! ¡Esta muchacha está con la perroca toda! ¡En balón! ¡Oh! ¡Sabe María! ¿Sabes qué dijo la muchacha? ¡Ven huevos! ¡Sóbalo! ¡Toda la gente dice que soy de mi hermano, pero muy bueno! ¡Oh! ¡No! Música 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 Álvita Velázquez con Toñito, que bien lo mueven en el Parque del Río, corazón de medallo. La sencillez y la humildad de esta mujer, aquí la tenemos. Hermosos, Álvita, qué linda, qué sencillez la tuya, Dios te bendiga.